la lectura a la cuenta doctora Costa se ha recibido una comunicación de la jefa del comité mixto de comunes convergencias sociales independientes mediante la cual se informa el reemplazo del diputado Boric por el diputado Mirosevic para la sesión de hoy una comunicación del comité de renovación nacional mediante la cual se informa el reemplazo del diputado Andrés Sely por el diputado Chalper durante la sesión de hoy y una comunicación del jefe del comité de renovación nacional mediante la cual se informa el reemplazo para hoy del diputado Jorge Durán por el diputado Lonto un acuerdo de pareo entre el diputado Javier Macaya y el diputado Miguel Cristi para la sesión de hoy una solicitud de audiencia del comité permanente de la conferencia episcopal de Chile para dar a conocer el parecer de la iglesia católica sobre el proyecto de ley iniciado en mociones refundidas preferido a muerte digna y cuidado una solicitud de audiencia de la presidenta regional Genatio Bio a fin de ser recibido junto al ministro de salud y al director del servicio de salud Arauco con el director del hospital pertinente con el objeto de profundizar en los problemas que enfrenta el hospital Rafael Avaria Valenzuela en la comuna de Cura Nilaue una comunicación de la comunidad indígena Mapuche Cal Fulicán comuna de Florida de la Florida así región metropolitana mediante la cual remite documento denominado protocolo de funcionamiento de las atenciones de salud y medicina Mapuche de la comunidad y asociación indígena Mapuche Cal Fulicán en pandemia por COVID-19 es un trabajo impulsado por la comunidad indígena con la estrecha colaboración de las autoridades del área de la salud comunal de la comuna de la Florida y dirección de CEPAM Los Castaños y finalmente una comunicación referida remitida por un particular que contiene una solicitud de varias asociaciones de deportes y de varios deportistas con la finalidad de que se modifique la resolución del 14 de enero de 2021 de salud y de la subsecretaría de salud pública que se publicó el 15 de enero del 2021 con la finalidad de considerar propuestas para establecer dos bandas horarias para realizar actividades deportivas al aire libre entre las 7 y las 10 horas y las 19 y las 21 horas libremente y sin permiso esta comunicación también según vimos le llegó a todos los diputados de la cámara me da la impresión por lo que aparecía ahí eso es todo muy bien sobre la cuenta varios presidentes por favor sobre la cuenta quisiera dado que algún diputado está perdón no yo también pido varios después de la diputada Cariola por favor sí entonces sobre la cuenta quisiera decir que el monseñor Héctor Vargas me llamó por teléfono para hacerme mención que iba a enviar una carta a la que acabamos de conocer de la conferencia episcopal le señalé que estábamos en periodo en discusión en segundo trámite y que me parece oportuno escuchar su opinión pero como estamos en segundo trámite y no va a haber unanimidad para que ellos participen porque era la señal que había recibido le sugerí que enviase una carta y el compromiso que sea leída en la comisión la carta de la conferencia para que todos conozcamos la opinión de la conferencia episcopal en lugar de su participación porque creo que es la forma de hacerlo al igual que una persona también quería venir a la comisión para dar un testimonio de la misma materia y les dije exactamente lo mismo que les estoy señalando a ustedes que creo que se hace llegar una carta y leemos una carta la carta de la conferencia episcopal y la carta de este testimonio para de tal manera hay que equiparar las visiones que me parece que eso es bastante equilibrado pero que se dé lectura en la comisión antes de iniciar una sesión no sé si están de acuerdo si les parece muy bien presidente sí sí bueno primero saludar a todos yo quería hacer una pregunta a secretaría que se habrá se habrá dado cuenta o tal vez solo lo recibimos nosotros pero tengo entendido que también fue la secretaría una carta del papá este Freddy Maureira creo que la apellido que está pidiendo una ayuda no sé si se le debe dar una respuesta institucional una cosa de una ayuda de una familia que está que estaría afuera y que lo vimos en la sesión pasada diputado Sandor y se dio respuesta ah que yo no estaba disculpe sí con el señor ministro se dio lectura de la carta en forma la forma íntegra el señor ministro tomó nota y conocía de la carta ya perfecto varios entonces la verdad ojo no le vamos a dar respuesta no se le dijo o sea no se le va a dar respuesta como comisión porque le leyó el diputado Torres y el ministro dijo que iba a a tomar carta en la suerte que ya había incluso ya había un principio de solución pero la comisión no no así es dar respuesta ni nada así es es que el ministro dijo que él tomaba el caso que se había informado tomaba conocimiento que sabía además y que él iba a hacerse cargo del tema y lo notó etcétera así es que no es necesario que la comisión dé una respuesta porque el señor ministro tomó conocimiento de la carta en forma íntegra me habían pedido la palabra para varios la diputada cargola la Jimena Sandón creo no 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 Miguel Crispi y Víctor Víctor Torres y en ese mismo quién y Patricio Rosa en ese mismo orden entonces diputada cargola sí presidente muchas gracias mire presidente yo quise pedir la palabra para para varios me gustaría poder tratar varios temas sé que estamos contra el tiempo y evidentemente me interesa que iniciemos la votación pero asumí un compromiso con varias organizaciones y dirigentes sociales de la comuna de Quellón que se dirigieron a mí en mi calidad de diputada en la comisión de salud para plantearme varios temas no solo me mandaron algunos antecedentes información incluso el video de una colega matrona bastante acongojada a propósito de su rol de trazadora y de las dificultades que han enfrentado en la comuna donde se hace una denuncia presidente en relación a varios elementos que tienen que ver con la condición sanitaria y el colapso en el cual se encuentra hoy la isla de Chiloé y especialmente la comuna de Quellón ellos lo que plantean en la carta que han enviado que la voy a hacer llegar a la comisión creo que es importante que la comisión mantenga este antecedente es que valora muchísimo el rol de los trabajadores y trabajadoras de la salud pública especialmente en la atención primaria pero que solicitan se fortalezca con más recursos y con protocolos claros y más consistentes respecto de la toma de exámenes para que tanto ellos como nuestra comunidad tengan la misma información para que así no se caigan contradicciones pues por un lado el Ministerio de Salud indica operativos masivos para esos efectos sin ningún impedimento pero luego se establecen requisitos en el establecimiento y el equipo de la atención primaria para tomar los exámenes lo que ellos exigen es la reinstalación del cordón sanitario de Avellanal pues les parece que es incomprensible que habiendo un retroceso de fase a cuarentena en las comunas más afectadas del archipiélago se haya abierto el ingreso con solo el requisito de la declaración jurada además se plantea que no se continúe con la entrega de permisos de vacaciones hacia la isla fundamentalmente las comunas que están en cuarentena y de hacerlo que se exija el PCR hay un proyecto de resolución que el diputado Víctor Torres promovió hace algunos días tuve la posibilidad de firmarlo que va en esa dirección y ya son varias las organizaciones que están en los territorios que son más visitados cuando en tiempo estival para poder llevar adelante esta medida ellos se comprometen como organizaciones sociales a participar y a desarrollar distintas acciones en beneficio de sus vecinos y vecinas y hacen un llamado a las comunidades y a los habitantes también al autocuidado son varias organizaciones las que firman esta me lo hizo llegar Ana Vera que es dirigente de la junta de vecinos Ramón Freire de la mesa social de la región pero presidente yo creo que es bien importante transmitir esta información al Ministerio de Salud hay una alta preocupación hay mucha especulación respecto de qué va a pasar con los permisos de vacaciones a propósito además de la situación en la que se encuentra la región metropolitana sería bueno poder oficiar al Ministro de Salud con esta carta con esta información en torno particularmente a el archipiélago de Chiloé que son quienes nos han escrito para poder hacer esta pero además solicitar información sobre la posibilidad de considerar esta medida del PCR obligatorio vigente para poder desarrollar los permisos de vacaciones que me imagino se van a seguir entregando a pesar del cambio de situación de la región metropolitana y de otras regiones que han agravado su situación de contagio eso presidente muy bien habría acuerdo me parece que ok acordado entonces diputado eh Crispi nos puede mandar la carta a la diputada a la comisión de salud por favor diputado Crispi eh presidente quisiera hacer un punto vario en relación al plan de vacunación no hay información oficial aún pero el fin de semana trascendió en ADN un documento del departamento de inmunización que establece básicamente el orden de los grupos objetivos que va a realizar este plan de vacunación en ese informe se establece que para las personas de mayores de ochenta años van a estar en el primer grupo o sea en el segundo grupo de la primera etapa mientras que las personas mayores de sesenta y cinco años van a estar dentro del primer grupo de la segunda etapa después del personal de fuerza de orden y seguridad de fuerzas armadas que han estado trabajando en el cuidado del COVID esto es un tema que yo creo que debiéramos consultarle al ministerio de salud ayer salió una carta que a mí me me hizo todo el sentido de la epidemióloga Caterina Ferraccio donde al final lo que dice es que más del sesenta y cinco el ochenta y cinco por ciento de las camas críticas están siendo usadas por personas mayores de sesenta y cinco años entonces si es que el objetivo de la política sanitaria en este contexto es mantener siempre la mayor disponibilidad posible de camas críticas lo razonable sería atender a la población mayor de sesenta y cinco años con una prioridad mayor que estando en el segundo grupo es cierto que esa población por supuesto que aguanta más en términos sanitarios por el estado de de la autodefensa que del ochenta y cinco años pero no se trata de ponerlos a competir sino de tener una estrategia que sea consistente y en eso al menos a mí me llama más la atención esta decisión entonces dado que esta información preliminar yo quisiera que como comisión oficiáramos al ministerio de salud para que nos ojalá pudiéramos también tener una sesión porque efectivamente acá hay una inconsistencia que la misma el consejo asesor ha validado el consejo asesor es de la misma posición es decir que este grupo de personas mayores de sesenta y cinco años esté en el primer grupo de vacunación por tanto oficiar en esto al ministerio de salud para para tener todo lo antecedente necesario en relación a esta a esta decisión que no sé si es definitiva pero que al menos creo que debiera ser revisada el diputado Crispi en la sesión del martes con el señor con el señor ministro él nos expuso esto y otros detalles que están en un documento que tiene la secretaría y a lo mejor sería bueno que la pudiéramos ustedes lo pudieran revisar eh perfecto el plan de vacunación donde están contenidos algunos de los aspectos que usted está señalando ¿verdad? entonces después de revisar aquello yo creo que es eh podemos avanzar en eso ¿le puedo responder al diputado Crispi? sí sí lo que salió el otro día en el Mercurio es exactamente lo que expuso el ministro el día martes y esa y la pregunta que usted hace también le respondió y está el documento en el la página web en Comisión de Salud lo único que no está son dos láminas que fueron el objeto de la sesión secreta que se refiere un poco a los contratos ¿ya? de las vacunas todo el resto está está publicado de todas maneras si usted quiere se lo mando se lo mandamos ahora por correo electrónico a su correo pero para que no nos demos tanta vuelta Ricardo si esto es para tener la información dado que esta parte entiendo que entonces no es secreta ¿el ministerio va a revisar el tema de las personas mayores de 65 años? sí va a revisar eso y va a revisar lo de las PCR que mencionó la diputada Cariola de Nantes que fueron parte de las conversaciones que hubo ese día ya pero hay que pero se puede insistir no creo que se puede enviar se puede insistir yo creo te sugiero que lo revises y lo conversamos yo creo mañana si lo oficiamos o no ¿te parece? ¿le parece? está bien yo creo que abunda Nudoña si hay acuerdo con la comisión que este es un tema relevante mandemos al oficio porque los oficios se demoran como no sé cuántos días en tener respuesta me parece absolutamente razonable habría acuerdos ¿cierto? muy bien hay acuerdo gracias presidente ya Víctor Torres sí presidente muchas gracias yo quisiera plantear una situación que me expuso hace unos minutos atrás el diputado Iván Flores a quien le llegó copia de una de una resolución exenta del Ministerio de Salud con fecha 14 de enero del 2021 y que básicamente lo que establece es el traspaso del 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 departamento de epidemiología para que dependa del gabinete de salud pública ¿ya? eliminando entonces las oficinas que estaban junto a a la división de planificación sanitaria aquí existe una preocupación planteada por varias personas que precisamente al establecerse este traspaso podría verse afectada la autonomía del departamento de epidemiología habitualmente por mucho tiempo hemos sabido que este departamento tiene esa característica ¿no? de ser autónomo respecto de las autoridades políticas digamos que están a cargo del ministerio y que son pasajeras digamos circunstanciales entonces que este departamento de epidemiología quede al alero del gabinete de la subsecretaría de salud pública me parece complejo precisamente porque podría haberse afectado a dicha autonomía a mí me gustaría que pudiéramos hablar con el ministro respecto a ello no sé si un oficio porque lo decía muy bien el diputado Crispi el oficio puede ser de respaldo hacerlo también quizás pero pero que nos pudiera explicar el alcance y las razones de esta medida porque porque efectivamente debe ser como como uno lo interpreta pudiera terminar siendo muy complejo sobre todo en el manejo de cifras de la pandemia que ya sabemos han sido altamente cuestionadas durante todos estos meses Muy bien yo creo habría acuerdo me parece además que está acá Jaime González y el doctor Acosta que lo vi yo creo que le pueden transmitir esta lo que usted está señalando diputado y además lo podemos conversar con él en forma adicional y si es necesario oficiarle también Muy bien diputado Rosa parece que pidió la palabra Sí adelante Sí gracias gracias presidente sí es para dos oficios uno tiene que ver con el un tema que venimos consultando al ministerio hace bastantes semanas el plan de traspaso del personal de empresas externas de los hospitales durante el 2021 de modo que puedan tener una mayor estabilidad pero sobre todo entendiendo que la segunda ola ya nos toma como país con un 20% del personal agotado o con licencia o con vacaciones pospuestas la única forma de que este personal pueda reemplazar adecuadamente a los equipos que hoy día están en la trinchera trabajando es traspasarlos al sistema de contratos del ministerio de salud entonces por eso es tan importante porque siendo personal externo no puede hacer reemplazo del personal turnante por eso es tan importante que se oficie y se dé un plan de traspaso de este personal que son más de 5.000 personas a nivel país y que están en funciones bastante críticas y clínicas para este año de 2021 ese sería un oficio y el otro oficio que quisiera solicitar para también para el ministerio de salud es del número de PCR realizadas en el aeropuerto a pasajeros que arriban y el número total de pasajeros que arriban a raíz de la conversación que tuvimos la semana pasada con el ministro porque no quedó tan claro que a todas las personas que llegan desde al aeropuerto internacional se les haga el PCR y también con una derivación al ISP para saber si a todos los que se les hace el PCR o se les exige el PCR en el aeropuerto se les hace la secuenciación para las cepas inglesa brasileña sudafricana o la que acaba de aparecer hace unas semanas atrás más peligrosa aún que es la de Ohio ¿por qué? porque si se optó por a mi juicio la equivocada decisión de mantener abierto el aeropuerto que hemos visto que Inglaterra lo ha cerrado que Italia lo ha cerrado que todos los otros países de Asia lo han cerrado pero nosotros seguimos tratando de importar para esta cepa si se optó por esa decisión tan arriesgada por último que se esté haciendo la secuenciación de todas estas cepas peligrosas en todas las PCR esa esa presidente gracias muy bien habría acuerdo yo creo que sí muy bien para ambos oficios quisiera saber mañana vamos a sesionar en forma mixta hay que elegir al presidente quisiéramos que definiéramos el mecanismo para hacerlo mañana porque hay que hacer llegar sugiero que lo hagamos como se hizo en medio ambiente que se haga llegar a la secretaría a la secretaria a Ana María un whatsapp con la con la opción de de presidente y aquí hay una variante o se lee de inmediato nos damos una hora para esa lectura o lo hacemos al final de la de la sesión son los dos puntos pero es la única forma que podemos hacerlo porque tiene que ser un voto supuestamente que secreto y la Ana María que sea nuestra confidente del voto entonces habría acuerdo en eso que lo hagamos llegar por whatsapp si muy bien presidente y si nos podemos poner de acuerdo mañana bueno hay que ver quien quien es nuevo presidente pero usted que ha llevado la tramitación de de eutanasia si es que hoy día hay muerte digna si hoy día no ha terminado la tramitación podemos hacerlo al final de la sesión de mañana para que pueda terminar con el con el trámite que ha conducido usted perfecto se lo agradezco diputado Crispin yo lo voy a proponer a usted para presidente gracias presidente muy bien vamos con la orden del día esta tiene por objeto ¿cierto? continuar con la discusión ¿cierto? en particular del segundo trámite legislativo de la ley sobre muerte digna y cuidado coletivo ¿cierto? que refunde varios boletines quedamos en el en la votación en el número veinte votamos hasta la número indicación número diecinueve nos correspondería votar la número veinte que fue si no me equivoco seguimos la veinte o sea corresponde a la veinte sí página siete del comparado muy bien pues si usted me dice lo leo no sé qué no sé qué sí yo creo que puede leerlo porque ya habíamos discutido este tema pero lo leímos para voy 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 ya entonces estamos en el numeral cuatro del texto aprobado en general que es para intercalar en el parágrafo sexto del título segundo entre los parágrafos dos y tres el siguiente parágrafo tres nuevo tres el aprobado es del derecho a no poder ser dolores o sufrimientos intolerables evitar la prolongación artificial de la vida y a solicitar la asistencia médica para morir y aquí había presentado varias indicaciones las que nos responde ahora son la veinte y otra que es de Calisto y Zavar indicación veinte del diputado Jorgensen para sustituir en la denominación del parágrafo tres nuevo la expresión a solicitar la asistencia médica para morir por la frase la posibilidad de solicitar la eutanasia o el auxilio de suicidio y la indicación del diputado Calisto y Zavar para modificar el nuevo parágrafo tres del parágrafo sexto título dos en el numeral cuatro del artículo clínico uno del proyecto que modifica la ley sustituyendo la expresión del derecho a no padecer dolores o sufrimientos intolerables por lo siguiente del derecho a recibir una atención adecuada y oportuna frente a dolores o sufrimientos intolerables muy bien ¿elgo comentario? ¿ya comentamos? sí don Jaime González no presidente solamente tener ayer recomendar la indicación del diputado Calisto y Zavar por que sea una cuestión más bien general y por ser una indicación al título que viene a continuación esa es la opinión del ejecutivo si lo tienen ahí en la considera gracias presidente ¿alguna otra opinión? ponemos en votación entonces la indicación número 20 ya diputado Mirosevic presidente ¿me escuchan? sí no lo veo ahora no lo escucho porque lo silenció Mirosevic lo acaba de silenciar diputado así que no se le escucha sigamos y dejemos hablado hasta que aparezca ya Cariola en contra de Ana María Juan Luis Castro en contra Chalper tiene silenciado el micrófono eso significa a favor secretaria a favor doña Ana María gracias el diputado Crispi está pareado el diputado Durán ¿tiene silenciado su micrófono? al final por favor Gabona tampoco está en la sala ¿no? no no está Macaya está pareado o Sandón yo estoy a favor y me gustaría especificar ¿por qué? porque en el fondo aquí está la dualidad entre el derecho a no sufrir sino que ¿cuál es realmente el derecho? ¿el derecho a ser tratado adecuadamente ante un sufrimiento? es solo una especificación y no entiendo por qué bueno da lo mismo a favor de Ana María ¿Rosa? Presidente estoy perdido perdón presidente un segundito sí estamos votando la de Jürgensen ¿no la de Zabac ¿cierto? no la de Zabac la de 20 Jürgensen que es la indicación Jürgensen perdón pensé que estábamos votando la de Calixto Zabac yo la de Jürgensen la voto en contra no estamos votando la de Zabac ¿cuánto estamos votando? la 20 la 20 indicación 20 del diputado Jürgensen es que no tiene número perdón disculpen yo también por eso mismo yo también es que no tiene número claro a ver yo la de Jürgensen la voto en contra perdón ¿quieren? empecemos de nuevo la votación de la de Jürgensen por favor pero yo creo que hay que tomar la votación a los diputados que cambiaron su voto yo no me acuerdo sí sí es que yo pensé que era la Cariola votó en contra ya Juan Luis Castro votó en contra saca Cristian saca por favor correcto ya Chalpe votó en contra contra a la 20 en contra ya Durán abstención abstención Osandón en contra y disculpiendo las disculpas del caso Rosas en contra Anita María Sangüesa tampoco está en la sala no está Torres en contra Ana María el diputado Mirosevic me dice se me quedó pegado al computador votó en contra no sé ahí para que tú sepas yo le dije que te avisara a ti si todos aceptan por unanimidad que vamos a aceptar eso nadie se opone ya entonces él está votando en contra hacemos fe de que esto es verdad Ricardo Celis en contra ya entonces dos cuatro seis ocho en contra y una abstención se rechaza muy bien ahora vamos a votar la indicación del diputado Calisto Izabac ya esta sería la indicación H Cristian esta sería la indicación H por si acaso ya Mirosevic sigue sin contactarse ¿no? sí ahí volvió estamos votando la indicación del diputado Calisto Izabac en contra secretaria Cariola contra Juan Luis Castro contra Chalper a favor Durán Abstención Gaona no se encuentra Macaya Pareado o Sandón a favor con la explicación que di anteriormente gracias Rosas en contra Sangüesa no se encuentra Torres Ricardo Celis en contra dos a favor seis en contra y una abstención rechazada muy bien vamos a la 21 quiero señalar que este presidente quiere declarar inadmisibles las indicaciones las indicaciones veintiuno veintidós veinticuatro de Calisto y Zabac porque tampoco tiene el número y veintiocho por ser contraria a la idea matriz de este proyecto que está en segundo trámite pues se insiste en que este proyecto trata sobre eutanasia en forma activa y no sobre lo que tiene que ver con los tratamientos desproporcionados cierto y que se puedan ejercer y que tratan todas estas indicaciones de la misma materia en general aló sí estamos escuchando el diputado está viendo la palabra ya es que yo no lo veo podemos sacar eso ya diputado no escuchamos no escuchamos Diego está fácil esto entre el comparado no lo que pasa yo presidente la verdad que no para serle súper franco la idea matriz del proyecto hasta donde entiendo es regular los cuidados paliativos y un eventual derecho o posibilidad del paciente de poder acceder a un procedimiento de eutanasia activa para poner término a su muerte para poner término a su vida en ese marco me parece que la indicación que estamos conversando habla de cuidados paliativos y se refiere a una de las posibilidades que surgen precisamente en ese contexto entonces podrá usted estar en desacuerdo con la reacción pero me parece que declararlo incompatible por contradicción con la idea matriz no es pertinente o sea no es correcto porque la idea matriz da perfectamente para tener esa discusión me parece que sucede lo mismo con mi con mi indicación es decir básicamente dado que estamos regulando cuáles son las alternativas que tiene el paciente en el dilema de las vísperas de su muerte por llamarlo de alguna manera obviamente esto tiene que ser parte de la regulación porque si no la pregunta que va a surgir es si una persona abandona un procedimiento extraordinario es constitutivo o no de la figura que se está regulando en esta ley y lo que buscan estos artículos es básicamente precisar jurídicamente por eso es tan importante porque no se le olvide que las leyes toman eficacia cuando son aplicadas en el contexto de un procedimiento judicial y es probable que esta ley como todas las leyes den curso a procedimientos judiciales entonces si la ley no fija los márgenes de cada una de las cosas para el juez va a ser tremendamente difícil poder aplicarla por lo tanto yo le pido que lo pongamos en votación y bueno si están en desacuerdo es otra cosa pero que no es incompatible gracias presidente muy bien muy bien alguna otra opinión bien lo ponemos en votación a la solicitud del diputado Schalper las indicaciones veintiuno veintidós veinticuatro del diputado Calixto porque hay dos allí en el comparado y la veinticuatro y la de Calixto ya pero presidente veinticuatro 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 antes que continúe lo que pasa es que procedimentalmente usted las ha declarado inadmisibles el diputado Schalper ha refutado esa inadmisibilidad lo que corresponde no es votar en la la indicación sino que lo que corresponde es pronunciarnos sobre la inadmisibilidad que usted eso exacto eso estamos haciendo diputado Torres no le haga un bypass al reglamento diputado Schalper nada más eso estamos haciendo diputado Torres estamos votando de la admisibilidad de los veintiuno veintidós veinticuatro de Calixto y Zabac porque tiene dos y la veintiocho que tratan de la misma materia sí la veinticuatro del diputado Jürgensen también y la de Calixto y Zabac déjame perdón lo que pasa es que la de Calixto y Zabac no tienen número porque se presentaron con posterioridad entonces lo hacemos de otra manera le ponemos letra internamente pero es eso la veinticuatro y la de Calixto y Zabac más la veintiocho y la veintiuno no no la veinticuatro el diputado Jürgensen no estoy de acuerdo pero no tiene los mismos argumentos de las de las otras perfecto ya entonces votarían por la admisibilidad de la veintiuno la veintidós la veinticuatro la de Calixto y Zabac no la veinticuatro la de Calixto y Zabac y la veintiocho exacto ya los que votan a favor votan por la admisibilidad los que votan en contra votan por la inadmisibilidad pero ya los que votan a favor por la admisibilidad en contra por la inadmisibilidad entonces diputado Mirosevic en contra así detrás Cariola en contra Castro en contra Chalper a favor no es Clipita pareado Durán a ver lo vamos a dejar pendiente Gaona no está Macaya pareado Osandón a favor Rosas Rosas no se ve ya no no está Sangüesa no está Torres inadmisible en contra entonces Celis en contra ya y el diputado Durán aquí está la foto pero él no está visible ni ni con audífon ni con no está perfecto dos a favor dos cuatro cinco en contra y cero abstenciones entonces se declara inadmisible ya muy bien inadmisible inadmisible entonces habría que votar iríamos a la veintitrés veintitrés exacto y es al dieciséis a leo dieciséis a para que sepamos de lo que estamos hablando artículo dieciséis a solamente que el que ha sido diagnosticado de un problema de salud grave intermediable tiene derecho perdón diputado torre me puede reemplazar dos minutos mientras lee la no hay problema presiden gracias vamos a leer entonces el dieciséis a inciso primero solamente el que ha sido diagnosticado de un problema de salud grave e irremediable tiene derecho a discutir y solicitar de acuerdo con los requisitos y formas establecidas en la ley asistencia médica para morir el dieciséis a es largo lo vamos leyendo por inciso pero vamos leyendo por sí perdón porque aquí la indicación veintitrés y la indicación veinticuatro son solamente yo creo que por inciso entonces para que podamos ir ordenando si no las indicaciones son muy no vamos a poder entenderlas entonces la indicación del diputado Jürgens en la veinticuatro para intercalar entre las expresiones irremediable y tiene la siguiente frase y haya recibido cuidados paliativos incluso no oncológicos adecuados durante al menos seis meses muy bien gracias diputado torre yo creo que esto ya lo votamos y lo discutimos en su oportunidad ¿no? este tema si pongamos la votación la indicación del diputado Jürgensen ya Mirosevic en contra secretaria Cariola contra Castro en contra Chalper al final secretaria por favor Durán Gabona no está Macaya pareado igual que o Sandón a favor dado lo que escuchamos y que la gran cantidad de pacientes que al final se retractan de su decisión cuando solicita la eutanasia cuando tienen estos servicios a favor en contra Sangüesa no está Torres en contra Chalper a favor y Durán ya Durán está la foto no hay audio ni 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 él así que también no está dos a favor cinco en contra cero abstenciones entonces rechazado muy bien vamos a la veinticuatro el diputado Jürgensen ¿no? sí diputado Mirosevic en contra secretaria Cariola contra Castro en contra Chalper presidente estoy perdido estamos votando inadmisibilidad o la indicación en sí la indicación en sí ya pasamos la inadmisibilidad de los minutos de las anteriores ya entonces yo la voto a favor Durán no está Gaona no está o Sandón a favor Rosas en contra Anita María Sangüesa no está Torres veinticuatro en contra Anita María Celis en contra dos 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 a favor seis en contra y cero abstenciones muy bien rechazada después viene la veinticinco la indicación veinticinco la calisto no hay una calisto no no eso está inadmisible no está inadmisible eso no la veinticinco no no la de calisto no la de calisto la de calisto está inadmisible sí no viene la veinticinco es al inciso segundo entonces voy a leer el inciso segundo a ver el inciso segundo una persona que está el que se aprobó en un primer trámite una persona padece problemas de salud graves e irremediables cuando uno ha sido diagnosticado una enfermedad terminal o dos cuando cumple las siguientes condiciones populativamente a tiene una enfermedad o dolencia seria e incurable b su situación médica se caracteriza por una disminución avanzada e irreversible de sus capacidades c su enfermedad dolencia o la disminución avanzada e irreversible de sus capacidades le ocasiona sufrimientos físicos persistentes e intolerables y que no pueden ser aliviados en condiciones que considere aceptables la indicación veinticinco de la diputada Cariola es para reemplazar la letra c del inciso segundo por el siguiente c su enfermedad la palabra la diputada Cariola y sobre el punto presidente lo que pasa es que yo voy a hacer retiro de esa indicación y de todo el resto de las indicaciones que están firmadas por mí hacia abajo por favor para que se tenga en consideración gracias gracias diputada muy bien usted cuando habla de todas son todas las que son a este 16A o todas las indicaciones del comparado de todas las indicaciones del comparado que están firmadas solamente por mí ya perfecto ya entonces la veinticinco ni hablar entonces vamos a la veintiséis que es del inciso tercero el inciso tercero aprobado en primer trámite es el sufrimiento persistente intolerable y que no puede ser aliviado en condiciones que considere aceptable causado por enfermedad dolencia o la disminución avanzada e irreversible de sus capacidades también podrá ser de naturaleza cíclica se presentó la indicación de los diputados Gaona Macaya y Sangüesa para eliminar en el 16A y su tercero la expresión también podrá ser de naturaleza cíclica muy bien se ofrece la palabra algún comentario no en votación entonces diputado Mirosevic en contra secretaria Cariola en contra Juan Luis Castro en contra Chalper yo quisiera comentar mi voto presidente a ver yo la verdad me cuesta entender como esta comisión no es capaz de percibir que el incorporar la posibilidad de la eutanasia por una situación psiquiátrica nos pone a un nivel de extremo totalmente valga la redundancia extremo a nivel mundial ¿cuál va a ser el matiz para considerar que las dolencias de una determinada persona puedan ser susceptibles para que ella pida la muerte de su situación? entonces yo a mí me cuesta creer que esto habíamos avanzado yo no he seguido toda la discusión pero pensé que en esto estábamos más o menos de acuerdo que era una de las cosas que se pasaba de largo entonces yo lo voy a votar a favor de la indicación para que se elimine la posibilidad de la dolencia psiquiátrica y ojalá al menos considere las indicaciones que vienen después para que haya un diagnóstico profundo yo hablé con algunos miembros de esa especialidad y la verdad es que cuesta entender y me encantaría conocer la opinión del ministerio y la expertise médica porque incorporar a la psiquiatría como una posibilidad de eutanasia entiendo corríjame nos pone a un nivel de radicalismo prácticamente muy especialísimo en el mundial eso presidente y ojalá podamos escuchar al ejecutivo antes de entrar a votar porque yo entiendo el apuro de algunos pero si no se puede argumentar el voto entonces de Frenton no tiene mucho sentido porque la idea es persuadir a los demás sino francamente no tiene mucho sentido la conversación diputado yo ofrecí la palabra cuando iniciamos la votación por si acaso ya muy bien vamos a tomarla entonces voto a favor de la indicación presecretaria gracias Longton perdón Durán Durán a favor Gaona no está Osandón yo voto a favor porque en la misma línea el diputado Chalper yo creo que quien puede estar libre libre en todo el sentido para tomar una decisión tan importante si la persona tiene una enfermedad psiquiátrica realmente creo que aquí nos estamos pasando un poco más de la cuenta Rosas Abstención Sangüesa Torres yo voy a votar a favor haciendo la salvedad de que hay una confusión de conceptos estamos hablando de dolor psíquico que nada tiene que ver con enfermedades psiquiátricas entonces creo que hay una confusión en el debate la indicación del diputado Hondurraga hace alusión a aquello por si acaso efectivamente que la indicación del del diputado Hondurraga se hace cargo entonces yo voy a votar en contra de la indicación 26 que tiende a eliminar este tipo de sufrimiento dolor en contra y voy a votar a favor de la indicación 27 para dar respuesta a lo que ha señalado el diputado Chalper y la diputada Sandón y otros porque allí hace justamente alusión a este punto ¿cuál es la diferencia por favor? no sé alguien me ayuda alguien me ayuda sí cuando escuché la indicación ya por los tratamientos a favor cinco en contra hay una atención rechazado ¿qué hacemos ahora? la 27 la indicación 27 indicación 27 de los diputados Hondurraga y Álvarez para agregar en el artículo 16 a el siguiente inciso cuarto pasando los actuales incisos cuarto quinto y sexto hacer los incisos quinto, sexto y séptimo respectivamente la naturaleza psíquica del sufrimiento a que hace referencia el inciso anterior no podrá entenderse como equivalente al medio diagnóstico de una enfermedad psiquiátrica o psicológica ¿se ofrece la palabra? ¿el diputado Santón? Sí, me gustaría que la explicación de esa de esa sutil indicación ¿cuál es la diferencia en términos de tratamiento? ¿quién lo determina? ¿quién? por favor y que me gustaría también escuchar si fuera posible el ejecutivo también creo que es tremenda discusión tal vez para que lo habláramos Muy bien ¿diputado Schalper? Sí Diputado Juan Luis Castro lo vi Diputado Juan Luis Castro y Diputado Víctor Torres Juan Luis Castro y Víctor Torres Diputado Juan Luis Castro Se quedó pegado Se quedó pegado Sí, no se mueve Es una foto de campaña Diputado Víctor Torres y después ¿Presidente? Sí Diputada Cariola Voy al margen es que tengo un problema ¿Se escucha? ¿Se escucha? Vamos a escuchar Diputada Cariola Diputada Cariola Es que tengo un problema necesito retirarme unos minutos no sé si hay alguien que me pueda ceder un pareo dentro de la comisión Buena, Ulu Igual está en mayoría así que chau ¿Cómo te lo vamos a quedar nadie? ¿Por qué? ¿Carol? ¿Sí? Quédate tú con el pareo con Javier y yo me quedo votando Ah, perfecto Ya Yo estoy pareado con Javier para no bajarle tanto el cuórum a la comisión ¿Podemos hacer ese cambio presidente? Por favor perdón que se me genera una urgencia Sí Ana María ¿Habría unanimidad para aceptar ese cambio de pareo? Muy bien Aceptado Muy bien Gracias Diputado Juan Luis Castro ¿Se nos fue el nombre? Diputado Diputado La percepción de intensos sentimientos negativos y cambios en el sí mismo y sus funciones que no es menos real que otro tipo de dolores y es un predictor de riesgo suicida aún en ausencia de algún desorden mental diagnosticado aún en ausencia de algún desorden mental diagnosticado o sea, una persona que no tenga enfermedad psiquiátrica y psicológica puede perfectamente padecer dolor psíquico al extremo de querer o de tener algún tipo de dirección suicida específicamente el dolor psíquico es un factor poderoso de vulnerabilidad más aún incluso que la depresión o sea, no siendo depresión puede incluso ser un factor poderoso entonces es lo que en algunos casos en medicina paliativa se denomina dolor psicógeno o en realidad se hace cargo digamos, de ese concepto yo puedo enviarles un paper para que puedan revisarlo más en detalle pero esa es la idea pero tiene relación ya pero tiene relación con las con las puede derivar en psiquiatría, ¿no? o sea en que la enfermedad psiquiátrica lo que pasa es que nosotros estamos pidiendo que se despeje el diagnóstico de patologías psiquiátricas que puedan estar afectando precisamente esa decisión no implica eso que el dolor psíquico no te vaya a llevar a tener, digamos efectivamente ya por ser tan grande el sufrimiento ganas de no seguir viviendo ¿ya? como la única alternativa que hoy día existe es el suicidio obviamente la gente va a intentar o va a pensar al menos en poder resolverlo a través del suicidio pero tan fuerte es el dolor psíquico como puede llegar a ser el dolor físico puede existir dolor físico y dolor psíquico pero no puede existir digamos solamente dolor físico que no sea además psíquico presidente muy bien diputado Juan Luis Castro el ejecutivo a continuación y diputado Milosevic después sí, para precisar que este caso tal como lo dijo el diputado Torres el ejemplo más claro que el que conoció la comisión de salud fue el de Paula Díaz ella murió hace dos años se la catalogó de múltiples enfermedades neurológicas este es un caso que estuvo en la televisión en todos los medios de prensa pidió la eutanasia a dos presidentes de la república nunca ocurrió después fue internada donde en la universidad católica donde se le diagnosticó que era una simulación o sea que era una enfermedad psiquiátrica y finalmente nunca hubo terapias tampoco y terminó falleciendo al año y medio después este es un caso clásico de dolor psicógeno sin otro diagnóstico que se descartaron todos entonces ojo se descartó incluso la enfermedad mental que es el punto que el diputado Sondón quería precisar y que justamente deslinda separa ambas entidades porque son totalmente diferentes y tienen que quedar recogidas en el caso del dolor de origen psicológico obviamente en una ley de esta naturaleza que es distinto a la evaluación de patología mental eso quería precisar muchas gracias diputado ejecutivo don Jaime González me pidió la palabra presidente si lo tiene bien en su calidad de médico cirujano el doctor Acosta si se puede ser referir al punto sobre este tiempo después del diputado Miloseich porque va a opinar como no como ejecutivo entiendo o quiero opinar de la opinión del ejecutivo doctor Acosta gracias presidente y si solamente manifestarle que esto fue algo que como usted ha mencionado anteriormente se discutió intensamente en la evaluación previa que esta comisión hizo sobre este punto y uno de los temas que se relevó que fue exactamente lo mismo que había manifestado también los médicos que estuvieron aquí hace algunas sesiones atrás es que un paciente con por ejemplo ideación suicida una de las definiciones en la depresión es que un paciente con definición con ideación suicida digamos primero tiene que ser tratado antes de poder digamos considerar esta situación que se está enunciando aquí es súper importante diferenciar entre una depresión que conlleva una ideación suicida y el ofrecerle la eutanasia a un paciente que tiene dolor psíquico es sumamente importante definir entonces que entendemos por dolor psíquico y cuáles son los límites porque incluso como está redactada la indicación simplemente dice que no podrá entenderse como equivalente al mero diagnóstico de una enfermedad psiquiátrica o psicológica la pregunta es entonces cómo se entiende cómo se define de forma positiva y no solamente de forma negativa porque como todos los médicos sabemos un paciente con depresión severa uno de los criterios de diagnóstico de la depresión es justamente la ideación la planificación e incluso los intentos suicidas entonces es muy peligroso muy peligroso que aquí no quede claramente establecido que ese dolor psíquico no está explicado necesariamente porque el paciente está cursando con una depresión es decir hoy día a cualquier paciente que uno pueda atender en la consulta que está con ideación suicida va a poder acceder a la eutanasia en estas condiciones por cómo está redactada la ley o a eso se le va a poner algún límite luego que el paciente sea tratado sobre todo sabiendo que los pacientes una vez que se tratan terminan con este sufrimiento con este padecimiento que es persistente intolerable que los lleva incluso a pensar en terminar con su vida muy bien gracias diputado Milosevic sí presidente bueno este tema fue larga y extensamente debatido en esta comisión durante las sesiones 15 sesiones que tuvimos el año pasado antepasado debatiendo sobre este proyecto uno de los expertos que recibimos en la comisión el doctor Miguel Cotó bioético de la Universidad de Chile expuso muy claramente que a él le parecía inseparable el dolor físico del dolor físico del dolor psíquico inseparable no porque tengan la misma naturaleza sino que inseparable es de la ley se refería a él obviamente los distingue de naturalezas distintas pero dice que para efectos de él no tendría sentido una ley que solamente se hiciera cargo del derecho a la asistencia médica para morir por la causal de sufrimiento físico que excluyera la de sufrimiento psíquico él decía que la ley tenía que considerar ambos aspectos y hacía mención a la legislación internacional que no es efectivo lo que dice nuestro colega el diputado Chalper las legislaciones internacionales en general consideran ambos aspectos y yo estoy de acuerdo con el profesor Cotó que son efectivamente para efectos de la ley inseparable aunque son de naturaleza distinta la indicación entonces de los diputados Undurraga y Álvarez me parece que podría con mayor precisión descartar lo que nunca estuvo en la intención de los legisladores incorporar que son las enfermedades psíquicas psicológicas o psiquiátricas siempre estuvo descartado eso sin embargo ponerlo de manera explícita creo que ayuda sobre todo a combatir la posverdad que se ha construido en torno a este proyecto nunca estuvo considerado que una persona con una enfermedad psiquiátrica podía solicitar la eutanasia siempre estuvo descartado esa posibilidad esta indicación lo dejo más claro y entonces bueno solo termino recomendando que le echen un vistazo a las actas de aquellas sesiones en donde se discutió este tema donde los expertos se pronunciaron sobre este tema porque podría ayudar al debate muy bien diputado charper gracias presidente no yo ¿sabes lo que pasa? aquí quiero hablar más como abogado que como médico las leyes tienen que ser autoexplicativas porque digamos la firme esto no estamos discutiendo un código ético de los médicos estamos discutiendo una ley de aplicación general de la república donde cualquier ciudadano tiene que poder entenderla por lo tanto los conceptos tienen que ser precisos y a mí me parece que poner dentro del marco de la ley los dolores psíquicos como también poder hacer de naturaleza psíquica con todo el respeto es de una falta de precisión tremendamente compleja desde el punto de vista de la legislación porque por ejemplo una persona que tiene depresión con ideación suicida no es posible ser calificada como alguien que padece un dolor o un sufrimiento persistente intolerable y que no puede ser aliviado de naturaleza psíquica podría esa persona recurrir por lo tanto al procedimiento que estamos regulando aquí yo francamente creo que es muy difícil poner los límites si es que no lo hemos definido bien y me pasa que la indicación de los diputados Andurraga y Álvarez vienen a enredar aún más el cuadro porque si le entendí bien al diputado Castro los dolores psíquicos no necesariamente serían consecuencias de una patología psiquiátrica sino que podrían ser perfectamente coincidentes con un cuadro distinto entonces yo siento que por incorporar este punto no estamos siendo lo suficientemente preciso y corríjanme también respecto a una cosa pero el caso de la niña que menciona el diputado Castro por su intermedio entiendo que lo que ella padecía eran dolores físicos intolerables estoy leyendo acá varias cosas que me han llegado y lo que tiene son dolores físicos intolerables entonces yo siento que acá podríamos estar cometiendo un error no menor al fijar un concepto con no la suficiente precisión que se necesita para un texto legal y estamos suponiendo que digámoslo así vamos a contar con la ex artismédica siendo que la misma ley no lo pide entonces yo no sé no sé si es posible poder suspender la votación sobre este tema y verlo mañana que tenemos un día más porque yo al menos considero sumamente precipitado lo que estamos haciendo respecto a un tema que requiere ciertos contornos un poquito más preciso y yo no sé cuando el diputado por su intermedio miró y dice que hay legislación comparada a mí me gustaría saber cuál es cómo lo han regulado porque aquí estaríamos metiendo un tremendo tema por la vía de una coma en un inciso prácticamente final de un artículo y yo me desconozco pero me cuesta creer que si esto está regulado en otra parte se haga de esa manera eso presidente muy bien vamos a ponerlo en votación diputado porque esto lo discutimos ampliamente la vez anterior entonces lo ponemos en votación una pregunta presidente sí pregunte diputado por favor sí sobre todo a Víctor Torre por su intermedio si una persona si una persona por distintos motivos se termina su dolor físico automáticamente se termina el psíquico o si el psíquico continúa pasa a ser psiquiátrico son independientes por el diputado perdón no estoy preguntando porque una persona por eso la diferencia porque yo puedo decir mira tengo un dolor psíquico muy profundo pero me están diciendo que no es psiquiátrico pero no tengo ninguna dolencia no todo el dolor físico va acompañado de un dolor psicógeno no por supuesto pero podría ser pero podría ni claro pudiese ser pero son son variables independientes o sea pero yo puedo tener un dolor psíquico disculpe presidente psíquico sin ser sin tener ninguna causa física y no sería psiquiátrico o sea lo que pasa es que esta indicación pretende discernir justamente que las personas que tienen enfermedad psiquiátrica cierto no necesariamente por tener enfermedad psiquiátrica pueden estar en la condición de lo que se está hablando de dolor psicógeno justamente está haciendo esta diferencia está haciendo la precisión me está pidiendo la palabra el ejecutivo y luego lo ponemos en votación presidente a la luz de lo que manifiesta por su intermedio el diputado Vlado Milosevic si lo que se quiere justamente es evitar cierto que se confunda con una patología psiquiátrica que inherentemente tiene sufrimiento psíquico como la depresión cierto que un paciente con depresión no accede a la eutanasia porque tiene depresión y esa depresión se puede tratar y por lo tanto ya no va a tener el dolor psíquico el ejecutivo sugiere que la indicación vaya justamente en esa línea y se diga con esa claridad es decir no podrán acceder a la eutanasia los pacientes con depresión activa o con otras enfermedades psíquicas que son tratables yo creo que de esa manera queda mucho más claro porque si estamos entendiendo el sufrimiento psíquico como la pérdida de expectativas de vida la pérdida digamos de expectativas de vida en definitiva que independientemente si se trata o no se trata la depresión las va a tener igual es una cosa distinta que un paciente que está con ideación suicida activa que ha tenido intentos y que obviamente podría por cómo quedaría redactada la ley hoy acceder a la eutanasia por el mero hecho de estar con depresión creo que de esa manera queda un poco más claro perdón don Jorge acosta pero lo que está lo que está haciendo este artículo es precisar que se debe entender por un problema de salud grave e irremediable y hace la definición ¿cierto? y hace una precisión respecto a esto no quienes son subsidiarios de eutanasia o no ¿cierto? son dos cosas distintas porque eso lo hace el resto del proyecto en nuestra parte del proyecto está muy bien lo ponemos en votación el diputado Torres está pidiendo la palabra no sé si quiere hablar no lo ve ¿sí? diputado Torres sí, no solo para precisar un poco más lo que se ha preguntado como decía el dolor psíquico tiene una una naturaleza que es bueno psicógena digamos ¿no? y que genera una experiencia subjetiva que es similar al dolor que tiene naturaleza somática o física el dolor de naturaleza somática o física tiene una base digamos que está bien estudiada desde el punto de vista biológico con unas características determinadas distintas que es de naturaleza psicógena la pregunta sobre si puede haber un dolor físico que después pasa y sigue como psicógeno son de naturaleza distinta uno tiene naturaleza insisto somática y el otro naturaleza psicógena hasta lo que yo por lo menos entiendo puede ser que nos confundamos con el dolor fantasma que es cuando por ejemplo una persona tiene un dolor una pierna se amputa y sigue ese dolor pero ese dolor se ha ido comprobando que también tiene sustento somático y que esas sensaciones son reales y se originan en la médula espinal y en el cerebro entonces no podríamos estar hablando de dolor psicógeno y por último la diferencia con la depresión es bastante clara no porque haya un dolor psicógeno o psíquico que sea tan profundo que te lleve a la ideación suicida va a ser una depresión porque la depresión tiene criterios diagnósticos súper claros son súper precisos y establece por lo menos que tengan que cumplirse cinco más síntomas que están descritos por ejemplo en el DSM-5 entonces no solamente la ideación suicida es por sí depresión severa sino que tienen que cumplirse otros criterios diagnósticos entonces ahí funciona el diagnóstico diferencial entonces en ese sentido es importante efectivamente que aclara la ley que están descartadas las enfermedades psicológicas o psiquiátricas de tal manera que se tenga que hacer esa diferenciación para poder acceder a la prestación y eso lo hemos dicho con anterioridad y lo confirmamos en esta indicación que uno podrá decir ya se podrá mejorar la reacción pero el sentido de la indicación va en la línea correcta es decir el mero diagnóstico ya podemos discutir eso pero el sentido es correcto muy bien entonces vamos a poner en votación la indicación 27 de los diputados Undurraga y Álvarez ya diputado Mirosevic a favor secretario Cariola está pareada Juan Carlos Juan Luis Castro a favor Chalper al final al final por favor Crispi a favor secretaria Durán no está no está no está verdad Gaona no está Macaya pariado o Sandón en contra Rosas a favor Sangüesa en contra Torres que está con el micrófono apagado perdón a favor Celis a favor Chalper si yo presidente no sé si estoy con el audio dado si si no yo quisiera argumentar brevemente mi voto a mí me parece que el tomar en consideración esto de manera tan precipitada con una coma al final de un artículo y un inciso adicional me parece un error importante yo le he mandado recién a la secretaria una indicación que me gustaría que la pongamos en votación a continuación y por supuesto que voto en contra la que se nos somete ahora a votación gracias presidente seis a favor tres en contra cero abstenciones entonces está aprobada aprobada no sé me dice que mandó una indicación el diputado la mandó a salud sí sí ya eh silvia por favor puedes verla en salud le sacas una foto y me la mandas al whatsapp por favor ya mientras tanto diputado la indicación veintiocho fue declarada inadmisible la la veintinueve la retiró la diputada cariola tenemos la treinta y más la suya que está por por visualizarse veamos la treinta la indicación del diputado chalper es para el inciso final del artículo dieciséis entonces todavía falta le falta el inciso cuarto etcétera es así ¿no? sí de dieciséis a ah ya falta bastante para eso por a ver quiero espérenme un segundo ya presidente si si fuera posible la secretaría nos comparte la la indicación del diputado chalper para estudiarla es re cortita pero sí Silvia se la puede mandar a todos los diputados por favor sí por favor quizás podríamos seguir avanzando mientras la estudiamos y no más que falta a ver y la del diputado chalper me puso que es el artículo dieciséis el artículo dieciséis esto será el dieciséis A sí que la A se puso chiquitita por el efecto del word fíjense ah ya ya está bien está bien ya espérenme un segundo que la voy a anotar al tiro para que no se me pase indicación ya entonces vamos a la indicación treinta treinta de los diputados unturraga y álvarez para sustituir en el inciso cuarto del artículo dieciséis A que pasa a ser quinto la frase a ver que pasa a ser sí pasa a ser quinto la frase siempre indicada por orden y supervisión médica por la siguiente siempre indicada por orden médica y supervisada por un médico cirujano yo creo que me parece que no necesita es una cosa de formalidad me parece bien ¿alguna opinión? ¿podemos retirarla? ¿alguna opinión? diputado santón presidente solo preguntarle a los que son médicos y a usted también que sea un médico cirujano da lo mismo los años de experiencia solo solo salir de la universidad para tomar una decisión de este tipo pregunta pregunta sí claro estudian poco esta ley no hace distinciones respecto a la experiencia ¿cierto? sino que si es el título que detenta ¿sí? pero esta mejora incluso lo que estaba la indicación ¿cierto? que la asistencia médica para morir se entiende la administración realizada por un profesional de la salud siempre indicada por orden ¿cierto? que es lo que dice siempre indicada por orden médica o sea que la orden es médica y supervisada por un médico cirujano ¿cierto? que hace una precisión que a mí me parece que es una precisión adecuada respecto a la indicación es médica y está supervisada por un médico cirujano siempre en lugares siempre indicada por orden y supervisión médica que suena un poco distinto creo que más preciso ¿puede haber un médico que no sea médico cirujano? no, ¿no? no, porque el título profesional el título profesional es médico cirujano sí ¿le ponemos en votación? ya indicación 30 entonces diputado Mirosevich a favor secretario cariola paría ¿juan luis castro? perdón es que estaba extraviado estamos votando a favor la oposición perdón presidente a favor ya sigo la línea a favor a favor ¿chalpe? a favor perdón dijo a favor sí ya ¿crispi? a favor secretaria a favor secretaria ¿juan? no está Gaona no está Macaya está pareado ¿osandón? a favor ¿rosas? a favor Anita ¿sangüesa? a favor ¿tórrez? a favor de la indicación de 30 ¿celis? a favor no está a favor cero en contra cero abstenciones aprobado por unanimidad muy bien tenemos la indicación aquí corresponde la indicación de Chalper del diputado de Chalper ¿o no? no, no, no es el inciso final él agrega un inciso final y todavía tenemos perfecto muy bien vamos a leer el que es el inciso quinto que va a pasar a ser sexto porque igual van a tener que después votarlo no obstante que no tenga indicación si mismo entenderá que la asistencia médica para morir puede comprender la prescripción y dispensación por parte de un médico de una sustancia a una persona que lo haya requerido de manera que ésta se le pueda autoadministrar causando su propia muerte siempre bajo supervisión médica al momento de dicha administración se entenderá por enfermedad terminal aquella condición en la que una persona presenta una enfermedad incurable irreversible y progresiva sin posibilidad de respuesta a los tratamientos curativos y con un pronóstico de vida limitado se presentó una indicación de los diputados Undurraga y Álvarez para agregar en este inciso luego del punto final que pasa a ser el punto seguido el siguiente párrafo un reglamento dictado por el Ministerio de Salud determinará criterios y procedimientos a los que deberá atenerse los profesionales médicos al momento de evaluar y diagnosticar que la condición de la enfermedad reúne los requisitos antes señalados para ser considerada enfermedad terminal se ofrece la palabra y yo quisiera decirte buscando aquí en el comparado 16E se aborda este tema en el momento en que una persona es diagnosticada por un problema de salud grave etcétera es obligación el médico tratante estará obligado a proporcionar la información completa informar de los cuidados coletivos a informar de los derechos y la información a la que se refiere en la ley de los precedentes deberá ser informada al paciente de tal manera que le resulte comprensible y además entonces antes de asegurársela que la persona ha formulado la solicitud de asistencia o sea respecto a que se reúnan los requisitos y se aseguren las condiciones que se hayan cumplido todos los requisitos que está establecido en la ley yo entiendo que está contemplado más adelante me parece interesante la indicación de los diputados Undurraca y Álvarez pero yo creo que está señalado más adelante diputado Charfer presidente y diputado Crispi después no muy breve yo creo que es importante que esta ley empodera al ejecutivo cualquiera este sea a hacer un reglamento de ejecución que así se llama o sea en estricto rigor no sería necesario pero es mejor hacer lo necesario para que tenga las facultades de hacerlo así que yo creo que es recomendable jurídicamente de presidente hacerlo gracias muy bien diputado Crispi después de don Jaime González si no para que lo discutamos un minuto ya igual van a ser las voces ya son las dos y media pero necesitamos los votos del diputado Undurraga y de algunos diputados de Chile vamos entonces si es que esto efectivamente abunda pero no baña démoslo una vuelta necesitamos pasar la ley después en la sala me parece me parece bien ¿diputado Jaime González? qué franqueza presidente valorándolo la remisión reglamentaria solamente una pequeña corrección de redacción donde dice un reglamento dictado por el Ministerio de Salud determinar los criterios y procedimientos a los que se deberá someter o los que se deberán someter los profesionales médicos en vez de deberán atenerse solamente eso presidente un error de atenerse sí diputado Torres sí yo también agradezco la sinceridad del diputado Crispi ahora más allá de eso de ese precepto digamos que no es menor en política no nos vamos a hacer a ver la suerte en chiquitanos pero indistintamente de eso yendo al fondo mismo a mí me interesa que podamos discutir con los diputados de Undurraga y Alper esta indicación porque si la ley reglamenta o sea si la ley establece criterios que son claros uno podría entrar a dudar del objetivo y del beneficio de contar con un reglamento si fuera necesario entrar a un reglamento lo que no puede ocurrir es que este reglamento termine modificando criterios o entrampando el cumplimiento de la norma ya ha ocurrido y veamos bien cómo fue la historia respecto a la reglamentación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales con un reglamento que lo que hizo fue impedir en definitiva el acceso a determinadas prestaciones y que fue muy discutido que terminó en contraloría etcétera etcétera entonces más allá de que no lo haya emitido a mí me parece que es complejo que eso fuera a ocurrir entonces hay que garantizar de alguna manera que el reglamento no termine cambiando digamos los efectos que la ley está estableciendo de hecho digamos muy bien yo preferiría que podamos prolongar 10 minutos más para escuchar al ejecutivo para que tengamos tiempo para terminar hay unanimidad presidente yo doy la unanimidad si dejamos pendiente el 31 de votar sí sí solamente es para escuchar sí habría unanimidad muy bien cinco minutos presidente muchas gracias la voluntad sin duda de este ejecutivo del ministro París y del abogado es que las leyes de la república se cumplen y se respetan pero sí es necesario hacer una revisión reglamentaria porque los criterios en virtud de la exactitud médica pueden variar en el tiempo y los procedimientos también entonces sin duda que pese a la prevención que hace el diputado Torres es necesario sobre todo en el entendido que la medicina es una ciencia de probabilidades y que es dinámica en cuanto a los procedimientos que se están realizando en el tiempo que hay nuevos procedimientos que se van modificando que se van mejorando y por eso la revisión reglamentaria es sin duda que me tiene eso es por mi parte señor presidente doctor Acosta vi que había levantado la mano gracias presidente sí también agregar a lo que comentaba don Jaime González es que específicamente este reglamento hace alusión a los criterios y procedimientos relacionados a la evaluación y al diagnóstico los médicos acá presentes en la comisión tienen súper claro que la precisión diagnóstica para poder tomar una decisión terapéutica y en este caso relativa a la eutanasia es fundamental no sólo por lo que acabamos de conversar anteriormente con respecto a las otras patologías sino que también por la definición misma de enfermedad terminal cuando escuchamos aquí a los médicos especialistas en enfermedades digamos graves y terminales especialistas en cuidados paliativos ellos justamente una de las cosas que remitieron era que el concepto de enfermedad terminal no era un concepto que estaba precisamente descrito y grabado en piedra sino que era esencialmente dinámico por lo tanto a mí me parece que un reglamento relativo a la precisión diagnóstica sin duda que ayuda y colabora y contribuye y en esto por su intermedio presidente pienso distinto a lo que manifestaba el diputado Torres porque justamente es lo que los médicos han solicitado en el contexto de la aplicación de la ley de aborto por ejemplo porque cuando se hablaba de conceptos que en la ley estaban claros como la inviabilidad fetal ¿cierto? o el niño que iba a morir poco después de ser concebido antes de nacer en ese concepto obviamente que el médico inmediatamente dice bueno ¿qué enfermedades entran o no entran en este criterio y cómo se evaluaba? acá puede pasar exactamente lo mismo es decir una enfermedad que hoy día sin duda es una enfermedad terminal y que va a producir digamos la muerte del paciente con un pronóstico vital menor a 6 meses en 3 años en 6 años en 10 años más puede variar debido a que el avance de la ciencia puede ¿cierto? permitir el tratamiento curativo de ese paciente por lo tanto creo que esto viene a contribuir a una mejor ejecución de la norma muy bien ¿alguno otro nos queda un minuto de los concedidos? no no hay más palabras pedidas habiéndose cumplido el objeto de esta sesión esta se levanta de los concedidos de los concedidos